Son mi amore, son mi amore, son ilusiones vanas, malas tentaciones. Son mi amore, son mi amore, son ilusiones vanas, malas tentaciones. El viento de la nostalgia ha hecho un pacto con el tiempo, y se ha metido en los cuerpos, de la forma que tiene un sentir. El viento corre tan deprisa, tan deprisa que en el cielo, nubes de blanco pañuelo, han tomado un cierto color gris. Con una llamada a mi puerta, elegido de momento, el presente y el futuro y algo incierto, que me tocará vivir. Amores que son cobardes, y que nunca dan la cara, dicen que duermen las bestias, debajo de la piel humana. Amores que son cobardes, y que nunca dan la cara, dicen que duermen las bestias, debajo de la piel humana. Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no se meta en mis sentidos. Son mi amor, son mi amor, son ilusiones vanas, malas tentaciones. Pobre corazón el mío, lleno de ilusiones, y mi cuerpo lo conoce, si no es por las pasiones. Acalado en mi entropresa estoy de amor, he buscado por las noches, el sentir del corazón. Con una llamada a mi puerta, elegido de momento, el presente y el futuro y algo incierto, que me tocará vivir. Amores que son cobardes, y que nunca dan la cara, dicen que duermen las bestias, debajo de la piel humana. Amores que son cobardes, y que nunca dan la cara, dicen que duermen las bestias, debajo de la piel humana. Amores que son cobardes, y que nunca dan la cara, dicen que duermen las bestias, debajo de la piel humana. Amores que son cobardes, y que nunca dan la cara, dicen que duermen las bestias, debajo de la piel humana. Amores que son cobardes, y que nunca dan la cara, dicen que duermen las bestias, debajo de la piel humana. Amores que son cobardes, y que nunca dan la cara, dicen que duermen las bestias, debajo de la piel humana. Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no se metan mis sentidos. Amores que son cobardes, y que nunca dan la cara, dicen que duermen las bestias, debajo de la piel humana. Adios. Amores que son cobardes, que no, que no, que no, que no, ganar por la piel humana.